Te estoy esperando aquí Música Es una traga de amor, es una traga de amor La traga que tengo yo Te estoy esperando con mi guaguancó La traga que tengo yo Oye si tú me odias te quiero yo La traga que tengo yo Pero que ni con mi guaguancó La traga que tengo yo Que esté en mi cono me lo llevo yo La traga que tengo yo A gozar Lava nubá 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 Música Te estoy esperando con mi guaguancó, mi grona, la traga que tengo yo Si tú me odias, te quiero yo, mamita, la traga que tengo yo Oye, pero qué rico mi guaguancó, mi guaguancó, la traga que tengo yo Este es mi coli, me lo llevo yo, me lo llevo yo, la traga que tengo yo A gozar Música 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 Música